Buenas noches, bienvenidos un día más a los informativos de Televisión Egin. Estamos ya martes 27 de febrero y tenemos preparadas las noticias de hoy. Un informativo que a partir de ahora va a ser más reducido porque hoy estrenamos Pasión por lo Nuestro con toda la información de Semana Santa. Vamos con los titulares. Ayer tras el pleno la Concejalía de la Mujer hablaba sobre la importancia del próximo 8 de marzo, además con datos y conclusiones que han extraído del último balance del Centro de la Mujer de 2017. Comisiones Obreras ha comparecido también hoy para anunciar que se suma a la huelga del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el paro anunciado de dos horas y la concentración en el Ayuntamiento. Hoy en la entrevista de los martes tendremos al nuevo presidente local del Partido Popular, Manuel Serena, que fue elegido tras ser único candidato en el Congreso celebrado el pasado sábado. Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y la Concejalía del Área presentó ayer tras el pleno las nuevas actividades programadas para este año, además de hacer balance del pasado 2017. El 8 de marzo, de hecho, será uno de los días más importantes en cuanto a la visibilidad de la mujer en todo el año y los problemas sociales a solventar. Señalaba así los aspectos más relevantes de la Concejalía. Que tal y como he mencionado en ocasiones anteriores, el trabajo que se realiza en el Centro de la Mujer es un trabajo de día a día durante los 365 días del año. Dicho lo cual, también es importante poder destacar los avances más significativos y las novedades que se van produciendo, fruto del esfuerzo y de la inventiva y tanto como del interés de este equipo de gobierno por progresar en todos los aspectos y más y más si se trata de uno tan importante y necesario como es la visibilización de la mujer, colaborar en la prevención y la erradicación de la violencia de género y contribuir al desarrollo de políticas de igualdad y apostar por aspectos tan importantes como lo son la educación y la formación. Pilares fundamentales para dotar a las mujeres de las herramientas necesarias en una sociedad moderna y dinámica como la nuestra para que éstas puedan avanzar hacia las cotas de reconocimiento y los puestos de relevancia que, en mi opinión, creo que se merecen y que nos merecemos y no digo ya más que los hombres sino al mismo nivel que, por otro lado, en lo justo y lo natural. Como ya indicábamos en Televisión Egin la semana pasada, el Centro de la Mujer publicaba estos días el balance del año pasado con las actividades programadas. Desarrollando desde principio de año denominada Voces Visibles con 12 mensajes para la igualdad y que se realiza en colaboración con Radio Egin, mensajes a los que a través de una maravillosa voz como es la de nuestra compañera Charo, vuestra compañera, vamos, se pretende crear una conciencia hacia la igualdad de género. Siempre hemos procurado que estos mensajes se enlacen cada mes con lo más relevante que se produce. Como el año pasado también están preparando las bases del concurso Miradas por la Igualdad. El año anterior se realiza en colaboración con la Biblioteca Municipal bajo la denominación de fotoletrajes, es decir, fotografías a las que se le añade un mensaje. La temática de este año gira en torno a las miradas por la igualdad en la ciencia. Y también aprovecho ahora para hacer pública la celebración el próximo miércoles 28 de febrero a las 5 y media de la tarde aquí en el Salón de Plenos del Consejo Municipal de la Mujer, en el que tendrán cabida la participación de las diversas asociaciones de mujeres y todo aquel que quiera intervenir. Acababa detallando las actividades que se realizarán concretamente el jueves 8 de marzo en nuestra ciudad por el Día Internacional de la Mujer. Pues este año hemos querido resaltar en nuestro acto institucional la importancia de visibilizar y sobre todo de aumentar el papel activo de la mujer en la ciencia y la tecnología, mostrando a través de una educación igualitaria que todos y todas tenemos las mismas capacidades para desenvolvernos en carreras científicas. En este acto se proyectará una película, contará con mujeres de nuestra localidad que enfocaron o enfocan su vida profesional en torno a la ciencia, estudiantes de ingeniería, etcétera, que han querido hacernos su pequeña aportación y que nos contarán sobre todo experiencias vitales, opiniones y sobre el papel de la ciencia en la actualidad y también un pequeño debate. Y también en torno a las 12 y media, tal y como se ha señalado en la moción que leía el secretario en el Pleno, pues nos vamos a sumar a la concentración femenina que han convocado los sindicatos mayoritarios de YIN, UGT y Comisiones Obreras. También después a las 8 de la tarde se va a desarrollar en el Salón de la Casa de la Cultura una obra de teatro que en colaboración con Cultura se ha programado y de temática dirigida sobre todo a mujeres y de las vivencias y de los problemas que seguimos sufriendo las mujeres en la actualidad. Desde Izquierda y Unidad de YIN también han querido hacerse eco mediante un comunicado y manifiestan su total apoyo y se suman a la huelga laboral de cuidados estudiantil y de consumo convocada por el movimiento feminista a nivel internacional para el próximo 8 de marzo. Los dos sindicatos mayoritarios en nuestra ciudad y en el resto de España, UGT y Comisiones Obreras han comparecido entre la semana pasada y esta para hacer un llamamiento a la sociedad a unirse al paro de dos horas por turno que hay convocado para el próximo 8 de marzo incluida. Además una concentración a las 12 y media en el Ayuntamiento, lo que quieren que sea una jornada histórica de reivindicación del papel de la mujer en la sociedad. Hoy lo han hecho Comisiones Obreras en su sede. Los mujeres y hombres a secundar estos pares parciales de dos horas y la huelga que se convoca por los movimientos feministas, esa huelga de 24 horas de cuidados educativa en todos los ámbitos. Tiene que verse que la mujer forma parte de la sociedad y que tiene gran poder transformador de nuestra sociedad y eso es lo que se pretende con este 8 de marzo y con estas movilizaciones multitudinarias que esperamos que se vean en las calles para obligar a poner sobre la mesa y a que se cree opinión sobre la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todos aquellos aspectos, como os decía antes, que queremos que el Gobierno se siente a negociar con los agentes sociales. Recordaba que los paros estaban convocados durante dos horas por la mañana y otros dos. Otras dos horas por la tarde. Yo quería decir que esto es una huelga, es una huelga general, es de dos horas, pero es una huelga general, una huelga dirigida mayoritariamente a las mujeres, pero que también es cosa de hombres, la igualdad se consigue y la queremos con los hombres, entonces es una huelga de hombres y de mujeres. Los paros están convocados de once y media a una y media en el turno de mañana, de cuatro y media a seis y media en el turno de la tarde y las dos primeras horas de la noche. Aquí en Ellín la movilización va a ser en la puerta del Ayuntamiento a las doce y media de la mañana, igual que en Albacete también vamos a hacerla en la puerta del Ayuntamiento y en otros puntos de trabajo más, como es el Hospital General, la Seguridad Social, etc. Y luego por la tarde sí que hay convocada una manifestación con todos los grupos feministas que componen la red allí en la provincia de Albacete. Los motivos de la convocatoria de la huelga, dice Comisiones Obreras, son numerosos en todos los ámbitos. De que la gente sea consciente y la huelga también es de consumo, no es solo de cuidados, laboral, pero también de consumo. Si en esas dos horas nadie va a comprar, estupendamente. Y si ese día los padres se tienen que encargar o los hombres se encarguen de los niños, estupendamente. Y ahí es donde tenéis que poder colaborar para que las mujeres puedan salir a la calle y puedan hacer huelga. Ambas asociaciones sindicales, sujeto y Comisiones Obreras, van de la mano en estas movilizaciones a las que esperan que se sume en el GIN el máximo número de personas. La manifestación es conjunta. Todas las asociaciones feministas, junto con un GTI y con Comisiones Obreras. Pero, vamos, ha sido un tema más de tiempo y de intentar estar en todos sitios y demás. Y es difícil, hay veces que es difícil ponernos de acuerdo. Allí, ya os digo, en Albacete sí que fue conjunta un GTI y Comisiones Obreras. Y luego están los grupos feministas, que, por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues ellos llevan su propia agenda y llevan su propia, aunque luego confluyamos en la manifestación. Vamos con más noticias de GIN y Comarca, charlas de educación en los centros educativos. Otro año más, las Concejalías de Juventud y Sanidad y el Centro de Salud Nº 2 van a llevar a cabo una serie de charlas a los alumnos de los centros escolares de GIN de la ESO. Es dentro del programa de salud municipal, con objetivo de promocionar la salud entre los adolescentes de la localidad. Las Gachalas Coloquio se han impartido por personal sanitario del Centro de Salud Nº 2, del Centro Joven de Cruz Roja y GIN y por profesionales en materia de sexualidad. Hablamos hoy también del Día del Trasplante. Hoy es el Día Nacional del Trasplante y nos han dado balance de la coordinación de trasplantes de Albacete. Por segundo año consecutivo, Albacete supera los 50 trasplantes. En un año, en 2016, se realizaron 54. Se registraron 22 donantes de órganos y 3 de tejidos y el CHUA, el Hospital de Albacete, se consolida como el hospital de la región con más actividad trasplantadora en córneas. Hoy también nos hablaban desde el Hospital de GIN. Este día también es que se conmemora el Día de los Trasplantes y, bueno, en este sentido, en Castilla-La Mancha progresivamente estamos incrementando el número de los mismos y hay que señalar, en cualquier caso, desde un punto de vista global que en España el Sistema Nacional de Salud es modélico en este sentido y sigue siendo el país con mayor número de trasplantes de órganos de todo tipo. Yo creo que, en general, también hay que destacar, sobre todo, que el trasplante, los trasplantes, la cesión altruista de un órgano es una muestra fundamental y es la muestra más esencial de generosidad y de donación. Y yo creo que hay que seguir potenciándolos, apoyándolos y siendo un referente a nivel mundial. Vamos a hablar también de la visita del subdelegado a Ontur. El subdelegado del Gobierno de Albacete visita el cuartel de la Guardia Civil en Ontur y preside la Junta Local de Seguridad. Ha destacado la colaboración y el trato profesional entre las distintas fuerzas de seguridad de cara a mantener y cuidar las próximas fiestas de esta localidad y tradiciones y solicita la imprescindible colaboración ciudadana. Recordemos que Ontur está a punto de celebrar las fiestas patronales en honor a San José. Estas son imágenes que estamos viendo de la lluvia. Hoy ha sido la gran protagonista en nuestra ciudad. Lluvia, mucha precipitación que sin duda ha venido bien al campo, así que el paraguas hoy ha sido el elemento más vistoso, más visible en las calles de Ginn, que prácticamente han visto cómo llovía durante toda la jornada. Lluvia que hemos tenido y que de momento parece que va a seguir incluso algún día más. Las temperaturas, eso sí que han bajado hoy, vuelven a subir. En Ginn tendremos de nuevo esa subida térmica hasta los 15 grados de máxima, 7 de mínima, aunque continuará la lluvia que se pueda alargar hasta el viernes. En otras localidades, por ejemplo Tobarra, también continuaremos con las precipitaciones. Temperaturas entre los 14 y 6 grados, suben 8 con respecto a hoy. On Tour también tendrá estas temperaturas entre 14 y 7 grados, con la lluvia que seguirá en nuestra comarca. Más noticias, vamos a acabar con una de ellas que precisamente ocurría también este fin de semana y hablando precisamente de política. Nuevo presidente local en la agrupación, en el Partido Popular de Ginn, que es Manuel Serena, ya veíamos imágenes ayer precisamente de ese congreso que se celebraba el sábado. Y hoy vamos a terminar el informativo con esta entrevista los martes, algo reducida, porque ya hemos avisado que viene pasión por lo nuestro, precisamente con el protagonista, con el nuevo presidente local, Manuel Serena, que lo tenemos aquí en nuestros estudios. Buenas noches y bienvenido. Gracias por invitarme. Nuevo presidente local, háblanos un poco, porque bueno, desde el sábado, un poco también, casi sin esperarlo, ¿no? Estábamos ahí jugando con otros dos candidatos, de repente te presentas tú, Manuel, y el sábado se hizo esa puesta en escena con presidencia estrenada por ti. Sí, a lo mejor desde fuera se ve un poco precipitado, un poco raro, pero realmente el proceso fue muy sencillo. Hubo una convocatoria, hubo dos candidatos que se presentaron, cada uno aportaba distintas visiones de lo que quieren en el municipio, complementarias entre sí, y al final, hablando entre ellos y hablando con distintos afiliados y distintos simpatizantes, pues decidieron retirarse en aras de encontrar una solución que integrara a las dos y que pudiera ser ilusionante para el conjunto de los simpatizantes, de los militantes y de la ciudadanía de YIN. Lo que se hizo, en vez de hacer un debate en el Congreso en sí, se hizo un debate entre la gente antes de... Y bueno, me llegó la propuesta, yo lo pensé, lo sopesé, di un paso adelante, que en principio, bueno, cuesta, porque cuando uno quiere dar un paso para estas cosas, pues bueno, tiene que costar. Si no cuesta, algo raro hay. Entonces me costó, pero como vi que había apoyo de la militancia y bueno, y gente allegada que no es de la militancia, pero que me animó, pues di el paso. Fue así de sencillo. Manuel Mínguez, lo que es el anterior presidente, y José María Barcina, los dos candidatos, que además creo que, bueno, pues incluso has dicho que has unificado las personas que tienen ellos, incluso creo que están de vocales. Están de vocales los dos, he contado con mucha gente que ellos, pues no, pues son gente allegadas a ellos, y bueno, simpatizantes del partido, he contado con más gente integrando, aportaciones mías de conocidos y de gente que yo conozco que es de valía del pueblo, y mucha más gente que no aparece en la ejecutiva, porque no tiene sentido hacer una ejecutiva de 50, porque no es operativo, pero mucha más gente que quiere aportar y que no ha aparecido en la lista, pero también a veces porque me lo han pedido, porque dicen, oye, tengo una disponibilidad limitada, yo puedo aportar mis ideas, mi trabajo, pero no puedo estar en reuniones y lo puedo entender, y otra gente, pues bueno, pues que se irá sumando poco a poco. ¿Qué legado te deja Manuel Mínguez? ¿Va a ser una política continuista la tuya? ¿Vas a cambiar algo en el partido? Bueno, estamos en un año que de aquí a un año va a haber elecciones, un año y poco, entonces el legado es bueno, pero hay que hacer muchas cosas, hay que reactivar muchas cosas, que lo mismo habría hecho Manuel Mínguez o el que estuviera, en cualquier sábado, José María García o cualquier otro, pero lo que toca ahora es trabajar por el partido, reactivarlo, contactar con todas las asociaciones, con todos los colectivos, pasear y ver mucho qué se hace con las pedanías, con los barrios, las empresas en el pueblo, tratar el tema principal, yo creo que el principal problema del pueblo que es el empleo, buscar soluciones, contactar con mucha gente, y ilusionar otra vez a lo que es la militancia del partido y a la gente que está cercana al partido, o no cercana, pero que tiene interés en el pueblo, reactivarla y llevarla vía el partido a que consigamos un proyecto político para el pueblo que pueda ilusionar a todos, esa es la idea. Vamos a hablar quién es Manuel Serena, ¿no? Sabes que aquí en Ellín gusta poner nombre, poner cara a la gente, incluso referenciarlo, ¿no? Bueno, 42 años, eres ingeniero, y bueno, hablamos también un poco de tu familia, porque aquí la política va de una forma unida a tu vida, ¿no? Pero bueno, como decimos, ingeniero de profesión, 42 años y dedicado a la política también, porque has estado también metido en el partido, por lo menos. Sí, 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 yo siempre, bueno, desde que tengo conciencia política he estado interesado, el problema que yo tenía siempre es que trabajaba afuera, es lo que hablamos antes del empleo, la gente que ha tenido inquietudes, no necesariamente estudios, sino inquietudes, pues se ha ido fuera, y es difícil participar en la política local desde fuera, yo he estado viviendo por muchos sitios, entonces lo tenía complicado, pero siempre he estado interesado y he participado en la medida que he podido, en, pues desde el año 2004, 2005, he estado participando con el Partido Popular, en la medida de mis posibilidades en cada momento. Ahora he estado aquí, coyuntualmente me ha venido bien la situación, y he dado un paso adelante, porque ahora puedo aportar más, ahora puedo estar aquí y poner no solo un poco de tiempo al mes, sino más trabajo. Manuel, hijo de que fue primer alcalde en la democracia en Egin, como es tu padre Víctor Serena Aguirado, ¿no? Cuatro años que estuvo de alcalde, y supongo que, bueno, pues en casa ahora se ha aprendido mucho de él, a nivel político, a nivel social, a nivel de alcaldía también incluso, ¿no? Mucho, eso es una ventaja y es un hándicap, porque el listón me lo puso muy alto, y el mejor concepto que tengo yo de mi padre no puede tener nadie. Era una época muy bonita, que daba la posibilidad de hacer muchas cosas, del 79 al 83, arrancaba la democracia, arrancaban las entidades locales, y se podían hacer muchas cosas y se hicieron. Entonces, yo, todo el mundo con el que hablo, nadie me dice nada malo de mi padre, entonces lo utilizo siempre de referente para todo el tema político y la vida personal. El problema que tengo es que, claro, el listón que decía antes me lo ha puesto muy alto. Entonces, pero bueno, como ahora no estamos hablando de alcaldía, sino que estamos hablando de partido, y yo ahora que soy presidente del PP local, lo que voy a trabajar es por el partido. Lo demás es trabajar porque para las elecciones siguientes tengamos un partido fuerte, cohesionado y dinamizado, para poder presentar a la ciudadanía un programa realista, sobre todo realista, y que apueste por un futuro de YIN que nos interese a todos. Tenemos que pensar qué queremos para YIN. Eso ya ha llegado el momento de decidir qué queremos para YIN. No podemos estar siempre pendientes de los ciclos económicos, a ver si hay más o menos empleo. Un proyecto, vemos a los pueblos de alrededor y vemos pueblos que han evolucionado en buen sentido. Podemos mirar el altiplano de Murcia, podemos mirar incluso Almanza, podemos mirar Villa Robledo, pueblos cercanos y parecidos al nuestro. Y no buscando el espejo de ellos, sino el ejemplo, ver qué queremos hacer para desarrollar más YIN. No solo en sus tradiciones, no solo en su patrimonio, que también. Tenemos que ver cómo cohesionamos la singularidad que tiene YIN, que son sus pedanías, son muy importantes. Tenemos pedanías que son pueblos. Y tenemos pedanías que son pequeñas y también son importantes y hay que atenderlas. ¿Qué hacemos con todo eso? La situación que tenemos geográfica dentro de la provincia y dentro de la comunidad, que estamos en el sureste, que estamos en conexión directa con Murcia, tenemos que aprovecharlos. Esto es un nudo de comunicaciones. Eso lo tenemos que aprovechar. Ver cómo lo hacemos, ese es mi trabajo de aquí a un año. De aquí a un año y luego también ya tienes allanado el camino, porque bueno, Vicente Tirado, el presidente regional, decía que en Toledo había gustado mucho tu candidatura. Yo no sé si tienes allanado el camino para ser alcaldable, ya directamente. Yo le agradezco, le agradecí las palabras a Vicente el sábado, pero bueno, hay que mirarlo todo con perspectiva. Yo, mi compromiso actual es crear un buen programa político para el PP y aprovecharlo, aprovecharlo y que funcione para la ciudadanía. A partir de, vamos a ser realistas, a partir de la feria, podremos hablar de otras cosas. Ahora no, no está en mi agenda. ¿No tiene por qué el presidente ser el candidato? No tiene por qué, no tiene por qué. ¿O sí? O sí, y sí, sí, perfectamente. O sí o no. O en la lista, perfectamente, y que sea otro candidato. Hay muchas opciones. Pero eso lo tiene que hablar el partido en sí y no lo decide solo el presidente. Lo decide el partido, los militantes, los afiliados, y dentro del partido ver la mejor opción para el pueblo. Nos están dando algunas pinceladas, ¿no? Un poco de lo que quieres promocionar, la competitividad de Ginko en otras localidades, el potencial de sus pedanías. Pero, ¿cómo ves la situación política, Manuel? Ahora mismo, ¿cómo ves, por ejemplo, el auge que dicen las encuestas de Ciudadanos, que es un rival directo que tenéis, la situación política, la corrupción, todo lo que va saliendo en los medios de comunicación? Que haya un espectro más grande de partidos en el que se pueda elegir no tiene por qué ser malo. O sea, al final, estamos hablando de política local y yo estoy hablando de política local. El presupuesto del ayuntamiento es el que es. Al final, todos los partidos, si tú coges los programas políticos de las últimas elecciones, todos los partidos los coges, los miras y las principales propuestas están orientadas al mismo objetivo. Se pueden explicar de una forma o de otra, pero al final el ciudadano en un pueblo lo que quiere es que su farola funcione, que su calle esté limpia y que si vive en un núcleo un poco más aislado o que tenga buena comunicación con el centro que es Egin. Entonces, eso lo resolvemos más o menos todos los partidos. Lo que tenemos que buscar es cuál es la mejor solución o cuál es la mejor vía para llegar a eso que necesitan los ciudadanos, que es arreglar su problema. Entonces, entre los partidos nos podemos poner de acuerdo. Si no hay ningún problema porque estemos muchos partidos en el ayuntamiento, mejor, nos podremos poner, mejor, es más sencillo que gobierne uno solo con mayoría absoluta, por supuesto, es más sencillo, pero no necesariamente es lo mejor para el ciudadano. Entonces, a mí esa situación de varios partidos no me asusta. Lo que he empezado a tener contactos con alguno y hablaremos a ver en qué podemos colaborar. Al final lo que quiere el ciudadano es que la arregle su problema. Que nos estemos peleando en el ayuntamiento porque quiero poner A en vez de B, yo creo que no va a ningún lado. Pues Manuel, seguiremos hablando contigo, hablaremos de cosas concretas, como te decíamos al principio de la entrevista, te llamaremos para todo lo que vaya surgiendo a nivel de partido, incluso también a nivel de política local, como representante de uno de los dos partidos mayoritarios, con más representación en el ayuntamiento. Y gracias, de verdad, por venir aquí a presentarte a Televisión EI. Gracias a vosotros. Manuel Serena, el nuevo presidente local del Patio Popular, que también hemos querido contar con él, hemos querido acabar el informativo con esta noticia, con el presente aquí en los estudios de la calle Esol. Nosotros terminamos así como decimos porque nos vamos, tras unos minutos ya, con los primeros invitados de Semana Santa, ya saben que en Cuarerma se lo lleva prácticamente toda la información, la Semana Santa, Antonio Moreno empieza hoy los programas de Pasión por lo Nuestro. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches.